Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bueno, yo fatal. Os lo digo ya, estoy fatal. Tengo un constipado otra vez, horroroso, y no hay manera de que salva de este constipado. Este año lo he empezado fatal, de salud. Muy bien en lo personal y en el trabajo, pero madre mía, me pasé todo enero constipada y el jueves de esta semana pasada otra vez me empecé a encontrar mal, tosiendo, con mucosidad, y ya he caído otra vez. El viernes tuve que ir al médico, digo, ya estoy aquí otra vez. No entiendo, pero bueno. Así es la vida y nada, pues a curarme. No sé si ir mañana a trabajar, hoy es domingo, pero lo que me da miedo es que me pase como la última vez, que diga, sí, sí, ya me encuentro bien. Si me pudiera teletransportar, perfecto, pero me dijo una cosa al médico una vez, que me dijo, que tiene toda la razón, dice, tú te ves muy fuerte en casa, porque vas en pijama, estás cómoda, los medicamentos te hacen efecto, pero cuando tienes que hacer la vida normal, que es coge metro, sube escaleras, baja escaleras, ahí es cuando, cuando te notas la debilidad, no da la enfermedad, y la verdad es que sí. Y la última vez, pues me hice la fuerte, me fui a trabajar y pues otra vez recaí, al día siguiente estaba en el médico y encima, pues se me alargó más en la recuperación. Así que no sé, si me notáis esta voz así un poco cascadilla o empiezo a toser como una loca, perdonarme, pero es que además he dormido fatal porque me costaba como respirar, tengo como pitos en el pecho y me daban unos ataques de tos. Madre mía, qué horror. Pero bueno, ya se pasará y mira, yo siempre pienso en positivo, así que en el caso de que mañana no vaya a trabajar, pues un día bordandito que me voy a pasar, que no, normalmente no puedo. Bueno, ya veis que estoy terminando ya este sal, espero hoy, solo me queda aquí un copo de estos enormes blancos y un corazoncito y estoy haciendo las letras que me estoy copiando directamente de aquí y estoy poniendo viva la vida. Porque sí, porque la vida hay que vivirla y me encanta esta frase, viva la vida. No sé, no sé, vive la merced o algo así, algo en francés ponía, pero yo he decidido cambiarlo. Y nada, me he levantado muy prontito hoy y he estado viendo el vídeo de Mariana y Jani. Qué bien me lo he pasado, me lo he pasado de verdad, súper bien viéndolas. El vídeo este que están en una cafetería allí en, ¿cómo se llamaba? Esperar que me la había apuntado. Era Zacatecas. Y bueno, me lo he pasado muy bien, qué maravilla de, iba a decir helado, pero no es como un batido de fresa, qué bonitos, quedan en la mesa. Y me ha parecido una conversación sanísima, preciosa, de dos grandes amigas, no sé, me han transmitido el buen rollo, ¿no?, que tienen entre ellas. Me ha parecido el hotel precioso, las imágenes que han enseñado. Bueno, yo no sé si acabo de entenderlo 100% bien, pero he entendido como que ese hotel era como una antigua población de allí. Porque hablan de algo de la vecindad, pero no acabo de entender exactamente qué es lo que quieren decir con eso. Pero me ha parecido precioso, precioso. O sea, como un mini pueblo dentro del hotel. Y bueno, el nuestro también será bonito, ¿eh? Pero bueno, mucho más pequeñito por lo que he visto. Pero bueno, como bien ellas dicen en el vídeo, nosotras tenemos que aprender, ¿no? En esta primera quedada que haremos, pues bueno, ya veremos errores, veremos, bueno, cositas que el año que viene nos serán mejorar y ya está. No pasa nada. Así que, bueno, deseando estamos nosotras también a hacer la nuestra. Y bueno, todo lo que nos recomiendan, he puesto mucha atención a todo lo que hablan de sus quedadas, ¿no? Porque dicen que, bueno, que es un momento muy especial, que lo recordaremos siempre, que estaremos deseando ya hacer la segunda quedada. Eso, vamos, segurísimo. De hecho, fijaros, ellas están como nosotras. O sea, su quedada es en octubre. Pero ya tienen, ya se está apuntando la gente y demás. Quizá nosotras hemos cometido ese error, ¿no? De no dar tanto tiempo como ellas están dando para apuntarse. Pero bueno, en definitiva, ya os digo, este año aquí en España tenemos que aprender, tomar mucha nota de lo que ellas hacen, porque ellas son expertas. Y nada, y el año que viene mejorar. Pero seguro que va a salir también muy bien la nuestra y nos va a encantar y vamos a sentir eso que ellas dicen de que nos vamos a ir deseando ya estar pensando en la del año siguiente y en cómo montarlo todo, ¿no? Bueno, y luego ha habido momentos que me han dejado impactada, como por ejemplo el momento en que hablan de cómo llegan los diseñadores y que, o sea, los diseñadores pasan la noche allí en el hotel con ellas, ¿entendido? Cada uno tiene su habitación y montan como un showroom. O sea, montan como... Ay, perdonad, que me ha entrado un ataque de tos. Montan como una habitación con todos sus gráficos y hay como una competencia entre ellos para ver quién pone la habitación más bonita. O sea, incluso algún diseñador se coge dos habitaciones, una para dormir y la otra para hacer una exposición. Bueno, madre mía, ojalá algún día llegue todo esto aquí, porque me he quedado alucinada. Digo, madre mía, qué maravilla, la verdad, qué maravilla. Y bueno, el momento de Yanni, cuando se pone las dos gafas, qué risa, cómo me he reído. Digo, pero esta mujer cómo puede bordar así, cómo puede bordar así, con las dos gafas. Es que yo también he pensado lo mismo que le he preguntado a Mariana, y no te molestan, no te pesan. Y para ver la tele, no sé, yo me volvería loca, porque más que nada por el acumule de cosas que tendría en la cabeza. Pero bueno, oye, aquí cada uno, vamos, bordar bien borda, porque ya lo sabemos todas que lo que hace Yanni es una maravilla. Así que nada, y encima allí las pobres sin luz. Y Yanni bordando en un lino 40, que madre mía. Pero bueno, me ha parecido un vídeo de verdad, felicidades a las dos, porque ha sido precioso, muy muy bonito. Y nada más, en verdad, pues bueno, sobre seguramente, bueno, muchas de vosotras me pedís que os hable de más cosas, de labores de Ana. Tampoco tengo más que explicar. Ayer sí que tuve una conversación con ellos de una hora, porque la verdad es que cuando me pongo a hablar con la directora es tan maja, tan dulce, tan amén hablar con ella. Es un mundillo, eh, todo esto de las revistas. Ahora que me estoy metiendo y le hago un montón de preguntas como usuaria, que claro, que alguien que no es profesional del sector, pues se pregunta, ¿no? Oye, ¿y qué pasa con las revistas que no se venden? ¿Y qué pasa con estas publicaciones? ¿Y cómo sabéis si hay mucha venta o poca venta? Y estoy entrando en un mundillo que, sin comerlo ni beberlo, me he metido. Y la verdad es que estoy encantada. Estoy encantada porque... Estoy encantada porque, bueno, es un mundo laboral nuevo para mí, muy curioso, pero a la vez emocionante. Porque, claro, es la primera vez que mezclo trabajo con un hobby y me está gustando. A ver, mi trabajo principal sigue siendo el de siempre, pero bueno, no deja de ser un trabajo y yo tomármelo como tal, ¿no? Porque, bueno, si hay que entregar una serie de cosas en una fecha, bueno, pues hay que hacer las cosas bien, ¿no? Si confían en ti, pero estoy deseando, ya que sea mayo, ahora me ha llegado, esta semana me ha llegado la nueva de marzo, que ya ha salido. Lo que pasa es que, bueno, en la web aún no ha salido, ¿eh? Hasta el martes 4 no la tendréis en la web por un problema que han tenido ellos, que no han podido subirla antes. Pero, vamos, esta semana ya la tendréis en los kioscos también, es muy bonita. Pero aún no hay todas las novedades que estuve comentando, hasta la de mayo, esta ya estaba hecha prácticamente. Y, bueno, pues la verdad es que estamos, tanto ellos como yo, nerviosos de ver la reacción, de ver cómo la gente, pues se va a tomar ese cambio de la revista, ¿no? Luego, además, las portadas de las revistas no van a ser igual que hasta ahora tampoco, porque cualquier entrevista, evento que se vaya a publicar, también va a estar en portada. No sé, yo creo que va a gustar a la gente y, sobre todo, no sé si os lo he llegado a comentar, pero vamos a hacer cosas en común. O sea, queremos interactuar tanto, a ver, un momento que me pierdo, aquí. Queremos interactuar la revista con el consumidor, ¿vale? Lo que os decía, que queremos actuar eso, la revista con el consumidor y hacerle partícipe de la revista. Entonces, bueno, atentas porque este verano viene cargadito de cosas. Solo os puedo decir que entre publicación y publicación, llegando a verano va a salir un especial muy chulo, dedicado sobre todo a vosotras, y vamos a hacer algo muy guay con la revista, ¿vale? Para que todas podáis salir. Y bueno, yo sabéis que he hecho también ahora este mes una quedada en Barcelona. Vamos a ir a ver la tienda de Yolanda, que es una tiendecita que está en el barrio de Gracia y la verdad es que es muy bonita. Yo esta mercería, que veréis publicaciones de la tienda en mi Facebook, la conocí por Instagram. Nunca había sabido de ella y la conocí por Instagram y dije, uy, esta tienda, digo que me acuerdo que fue una imagen de una tela Luganas Vigar, igual que la que comprábamos con puntitos, pero esta es como si fuera pintura salteada encima de color blanco y la tela es gris y me llamó mucho la atención y dije, ¿y esto? Y es una chica pues eso que se está dedicando a traer todas esas cositas que nos gusta, de punto de cruz, Es una mercería chiquitita, pero muy muy bonita y además me llamó la atención que en su Instagram también sube cada vez que, o sea, cuando cambiamos de estación, cambia absolutamente todo el decorado del escaparate y tiene mucho gusto, no sé, me parece preciosa. Tiene tijeritas, tiene baberos, tiene costureros, tiene toallas, tiene un montón de gráficos, telas, bastidores, entonces, bueno, pensé que era un buen momento para hacer una quedada, conocernos todas, las de aquí al menos, y la que quiera venir, pues ya os digo, encantadas, de Tarragona, de Zaragoza, en el AVE estáis a dos horitas de aquí, va a ser un viernes por la tarde, eso sí, porque, bueno, yo trabajo y salgo a las 3, entonces a partir de las 4 podemos quedar cuando queráis. Lo único que hemos creado un grupo de... hemos creado un grupo de WhatsApp, ay, de WhatsApp, perdón, de Messenger, y entonces las que queráis venir os voy añadiendo allí y allí ya cuando estemos todas, pues concretamos exactamente la hora en la que quedamos, dónde y demás, ¿vale? Pero ya os digo, yo creo que tanto Yolanda os va a encantar, que es la dueña de la tienda, yo personalmente no la conozco, solo he hablado con ella por Instagram y email, y... y la tiendecita en general os va a gustar. También es lo que hablaban Yanni y... y Mariana, que es más para... evidentemente nos vamos a volver locas en la tienda, vamos a ver cositas que nos gustan, compraremos y demás, ¿no? Pero es el hecho de quedar, de vernos las caras, de hablar con otras personas sobre esta afición que... tú no le puedes decir, aunque tu mejor amiga sea tu mejor amiga, si le dices, ay, mira, esta tela es Vigar, de com 16, con corazoncitos, qué bonita es, tu amiga se va a quedar igual, va a decir, sí, sí, y ya está, pero... ¿me entendéis, no? lo que quiero decir? Entonces, bueno, igualmente, yo creo que va a ser una gran quedada y nos lo vamos a pasar muy bien. Y sobre todo eso, el conocernos en persona, el decir... os pongo cara... Bueno, yo ya lo hice con las de creativa, con Monsalviac, con Marta Núñez, con... no me sale ahora el nombre, Tenderbunis, también estuvimos... No sé, es muy guay, la verdad, conocer a gente así, da un poco de vidilla. Me estoy inventando esta letra, a ver cómo me voy a quedar. Porque es que la de, no la tengo en ninguna parte, pero bueno, a ver cómo queda. Y ya os digo, el comentar, el hablar de diferentes temas, el compartir, y decir, pues a mí me gusta más este tipo de bordados, de otros, como un idioma, ¿no? El otro día hablaba con Mar, que los informáticos tienen un idioma paralelo al nuestro, que cuando se ponen a hablar entre ellos, pues no hay manera de que tú puedas entrar en la conversación, porque no, porque tienen un idioma paralelo. Pues esto es lo mismo, a lo mejor nosotras como bordadoras, es que quizás más entendimiento de sentimental que de palabras, pero para mí es genial. Y así que nada, quedaremos el día 20 por la tarde, y lo ideal sería ir a la tienda, y quien quiera comprar que compre, quien no que mire, ponernos caras y demás, y luego, no sé, yo había pensado irnos a tomar un café, claro, depende de las que seamos, porque ahora no sé en el grupo cuántas somos, pero si somos 30, pues para encontrar una cafetería que nos acojan a todas, y si no, pues nada, nos vamos a unos bancos, o lo que sea, pero a lo mejor luego somos cuatro solo, pues mira, da igual, pero al menos quedar, y quería deciros que, que bueno, que no hace falta perdonar, estoy espesa, no hace falta apuntaros, mucha gente me está diciendo, ay, para lo de la quedada de Barcelona, apúntame que no se me escape la plaza, aquí no hay plazas, eso es para la quedada de Madrid, en el mío, en el de aquí de Barcelona, quien quiera venir a tal día, a tal hora, en tal sitio, tendrá que estar, mientras que quepamos todas en la tienda, porque la tienda es chiquitita, y si no haremos turnos, y ya está, pero no hace falta quedar, ni nada, vale, también he querido decir lo de la quedada, aquí, en este vídeo, porque luego, sé que hay mucha gente en YouTube, que no me sigue por Facebook, o, o que no tiene Facebook directamente, y, bueno, que lo sepáis, que estamos preparando una quedada, para el día 20 de marzo, sobre las 4, 5 de la tarde, ya lo concretaremos, tenemos un grupo de Messenger, eso sí, de Facebook, que, claro, ahí es donde estamos todas, y vamos a concretar, las horas, o también, en el momento en que fuimos a Creativa, también iba bien ese grupo, para decir, chicas, estoy entrando por la puerta, llevo, yo qué sé, una camisa blanca, para irnos encontrando, ¿no? así que nada, que, quien se quiera animar, a ir a la tienda de Yolanda, pues bienvenida será, y que nos lo pasaremos muy, muy bien, y nada más, en verdad, ah sí, os quería comentar un canal, os quería comentar un canal, mirad que yo hace mucho tiempo, mucho tiempo, que no nombro canales, pero, hay un canal en concreto, que a mí, me ha enamorado, que se llama, exactamente, GM Embrodery, os voy a dejar, abajo en la cajita de información, el link, y, de verdad, mmm, es de una calidad, los vídeos, excepcional, de verdad, yo este canal, lo conocí, por, mmm, por un vídeo, que subió ella, eh, los, mmm, como os digo, este canal, lo conocí, por un vídeo, que ella subió con su sobrina, que tendrá nueve años, o así, y mira, me enamoró tanto, esa niña, pero tanto, me dejó, impactada, de verdad, y, y a raíz de ahí, pues, ya la he seguido, y el otro día, vi un vídeo, de ella, que también me dejó impactadísima, porque, eh, hablaba de, de los bordados tradicionales, y una calidad del vídeo, una manera de enseñarlo, eh, una humildad, no sé, me encantó, en general, me encantó, y aquí la estoy liando, parda, un momentito, un segundo, chicas, bueno, pues, como os decía, eh, es un canal, que a mí personalmente, me ha encantado, me ha enamorado, mejor dicho, y esa niña es, una preciosidad, yo cuando empecé a verla, con la tía, que, que empezaba el vídeo, yo decía, madre mía, digo, la niña, seguramente no va a decir nada, o le va a decir en cualquier momento, venga, enseñad este gráfico, y tal, pero no, no, la niña empezó a hablar, compartí mi, ese vídeo en mi Facebook, cuando yo la empecé a oír hablar, dije, es que tiene un alma, de youtuber, vamos, impresionante, es que me impactó tanto, ay, no me acuerdo del nombre de ella, no me acuerdo del nombre de la niña, un segundito, que lo voy a buscar, vale, disculpar, ella se llama, del, del, del canal, Gemen Brodery, ella se llama Joana, vale, la dueña del canal, digamos, y su sobrinita, maravillosa, se llama Macarena, vale, así que, un besito a las dos, Joana y Macarena, de verdad que, me encantó vuestro, vuestro vídeo, me parece excepcional, y Macarena, por favor, te pido, que cuando hagas el canal, me avises enseguida, porque yo, quiero ser tu primera suscriptora, de verdad, ya os digo, empecé a ver el vídeo, y yo pensaba, es que tiene un alma de youtuber, esta niña, es que, es que tiene un desparpajo, una forma de hablar, una forma de explicar las cosas, impactante, de verdad, y de golpe, casi al final del vídeo, dice, sí, porque yo me voy a hacer en mi propio canal de YouTube, y yo pensé, es que es maravilloso, es que es alucinante, además, me impactó muchísimo, porque, la verdad es que Joana, su tía, le preparó un kit, con una delicadeza, espectacular, para que ella empezara a abordar, y nos enseñan, que anteriormente, le había comprado un kit, de estos de los chinos, con tela impresa, chiquitito, y la verdad es que, a la niña, no le acabó de gustar, ese kit, empezó a hacer varias cruces, y tal, y bueno, las cruces, pues estaban un poco para allá, pero, cuando ella explica, entonces, de ver a su tía, de tibetado, ella le dijo, dice, yo quiero bordar así, y entonces, nos enseña, una mini, una cosita así, que es una sirenita, bordado directamente, en tela, sin dibujar nada, oye, perfecta, yo me quedé impactada, dije, eso ha hecho la niña, porque es que, unas cruces, bastante bien, una, la combinación de colores, o sea, está mucho mejor hecho, el de tela, sin tintar, que el de tela tintada, es curiosísimo, y ella explica, que a ella le gusta más así, hacer el punto de cruz, desde el inicio, no, dice, es que, me hace mucha gracia, porque en un momento, dice, es que así parece que ya está hecho, bueno, una monada, de verdad, no os podéis perder, ni a Johanna, ni a Macarena, porque ese vídeo, es precioso, de verdad, y además, me gustó tanto, que la tía, que la tía le inculque, pues eso, ¿no? ellas explican que, digamos, generación tras generación, han enseñado el arte del bordado, y no sé, me parece muy bonito, y que a esta niña, le esté enseñando Johanna, y le ha preparado un kit, perfecto, perfecto, así que nada, es para hacer como, una sirenita, un barquito, un pirata, y estoy deseando, ya que nos enseñe los avances, y ya te digo, Macarena, quiero ser tu primera suscriptora, de verdad, avísame enseguida, tú dile a tu tía, avísale, es que ya me he hecho el canal, y Johanna, felicidades, porque los vídeos, los estás haciendo perfectos, la calidad del vídeo, es espectacular, las explicaciones, del bordado tradicional, que hiciste el otro día, me encantaron, yo lo veo constantemente, en clase de costura, hay mucha gente, que está haciendo, ese tipo de bordado, tenemos la máquina, esta para calcar, la tela, el dibujito que queremos hacer, nunca me he puesto a ello, pero sí que lo he visto, y la explicación que diste, fue muy buena, y la calidad de la imagen, muy buena también, así que felicidades, que creo que vas a tener, mucho éxito, y al menos yo, te lo deseo, así que nada, que nada chicas, os quería hablar, sobre todo de estos pequeños temas, hoy no ha sido el borda conmigo, de un tema en concreto, pero sí que me hacía gracia, puntualizar estas pequeñas cositas, que me he ido encontrando, de la comunidad, el vídeo de Jani, un besito, a Jani y a Mariana, de verdad que, me lo pasé súper bien, con vosotras, aclararos el tema, de la quedada en Barcelona, y hablaros también, del vídeo este, del canal GM en Brodery, de Joana y Macarena, que son maravillosas también, y bueno, que me alegro un montón, que vayan saliendo, gente así nueva, yo siempre, siempre digo lo mismo, que hay mucha gente detrás, que somos, unas cuantas, que ponemos cara, y subimos vídeos, pero sé que hay grandes bordadoras detrás, que nos pueden ayudar mucho, y pueden hacer, que esta comunidad crezca, y que todo mejore, así que nada, un besito a todos, los que he nombrado, y a todas vosotras, pues bueno, no sé cuánto dura este borda conmigo, a ver, bueno, 26 minutitos, pero bueno, el próximo será más largo, ya pensaré un tema para hablar, que tengo ya una lista de temas, y nada más, espero que al menos hayáis pasado un ratito, agradable, ¿vale? Seguirás Joana y a Macarena, que son, una pasada, chao. Chao.